¿Qué es el Banco Mundial? ¿Qué es el Banco Mundial? ¿Qué es el Banco Mundial? Y descaradamente me dice, y lo ponen por escrito por si acaso, que no nos van a dar los 100 millones porque había reformado la ley del PIRES. Seis meses después de haber cumplido todos los requisitos, de haber finalizado el plazo, en diciembre del 2004 se ha cumplido los requisitos, después de haber tenido informes favorables, está listo el cheque. Por haber reformado una ley nacional a un país soberano se le retiene el cheque por portarse mal. Se equivocaron, al menos con este gobierno, esa burocracia se equivocó. Nosotros no somos colonia de nadie. Esta burocracia internacional majadera, incompetente y deshonesta tendrá que respetar a nuestro país. Así que por eso hemos expulsado al representante del Banco Mundial en el país y nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes por los daños e imperdicios causados al país. Además, nos reservamos el derecho de calificar como ilegal las deudas que tenemos por el Banco Mundial y de tal forma que pagaremos en función de lo que consideremos conveniente para el país y no para esta burocracia nefasta para nuestra parte. ¿No va a aceptar otro representante?